Empacó un par de camisas, un sombrero Su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos Empacó sus ganas de quedarse Su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa Y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos Y perforó la frontera como pudo El mojado tiene ganas de secarse El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia El mojado el indocumentado Carga el bulto que legal no cargaría ni obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visos que no esté neptuno Mojado Sabe a mentira tu verdad Sabe a tristeza la ansiedad De ver un fregüe y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa Mojado Mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar Te espera un beso haciendo pausa Desde el día en que te marchaste Si la visa universal se extiende El día en que nacemos Y caduca en la muerte ¿Por qué te persiguen mojado? Si el cónsul de los cielos Ya te dio permiso El día en que nacemos Alojo Seca� El día en que nacemos A zalación CC por Antarctica Films Argentina